¿Está dormida? ¿Dormida está? Yo te adoro, mi dulce ilusión Y tu imagen grabada aquí está Y al momento nos casamos Cuando tenga Permiso de papá Si entra pronto papá Yo el poder Ilusión es del poder Señor Al instante Muy cantante Me voy a la provincia De gobernar Y empiezas a ver Si antes de todo eso Seré tu mujer Y ahora es de ser Claro es que sí Y es que pasa el tiempo Y esto es así Esto es como esta luz Esto es un rostro, un rostro, un rostro, un rostro, un rostro No hay una pasión Para pintar un rostro, un rostro, un rostro Pero no hay que degencho Y eres de tramo La relación no es tan cierto Eres dicta por tu educación De ocupar la composición Y serás gobernadora En cuanto a esa hora no tengas que yo Tú eres vida de mi vida Tú eres alma de mi ser Diga, deja, te buscara Desde el pesto a tuve Si no me quieres bien mío A ver un desastre Ya sabes tú de por ti Yo voy a sacar Hoy tú tú Diga, ronda Diga, ronda Diga, ronda Diga, ronda Diga, ronda Digo, ronda Diga, ronda Diga, ronda Diga, ronda Diga, ronda Diga, ronda Eres mi cielo Eres mi afán No te loco Diga, ronda 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 ¡Gracias! Gracias.